...con acciones que son decisiones extremas que perjudican al desarrollo económico de nuestro departamento y de nuestro país. Y en ese sentido el Comité Cívico debería analizar de manera muy posterosa su posición, de qué medidas van a tomar si es que ellos consideran ser afectados. Pero por lo menos desde nuestra confederación nosotros vamos a seguir apostando por el trabajo, por la generación de empleo, por garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Para nosotros no es nada saludable el tema de los paros y considero también que la población ya tiene su propia resolución respecto a estos temas de los paros debido a que es un perjuicio total. Y yo pienso que la población en general no va a acatar la población mayoritaria y que se dedica a trabajar de día a día. Y en Cochabamba la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia indicaron que el día de mañana abrirán sus puestos con total normalidad para atender a la población en los mercados.